Ofrece CENEPREF conferencia en la UTAB, Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio del 2015. Con el tema Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CENEPREF, Silvia Abreuvera, motivó a jóvenes de la Universidad Tecnológica de Tabasco, UTAB, a ser parte activa en la búsqueda de una convivencia más segura entre la ciudadanía. La funcionaria exhortó a los jóvenes a realizar actividades conjuntas encaminadas a fomentar la cultura de paz, la convivencia familiar, valores y todo lo que coadiure a la prevención del delito. Silvia Abreu, señaló que una vez que se tiene diagnosticado el problema se evalúa, diseña e implementan estrategias enfocadas a inhibir el delito y que éstas se aplican en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad. Durante su participación los jóvenes dijeron que también la desintegración familiar y el hacinamiento son causales de generar violencia en una comunidad. Gracias por ver el video.